17.08, ¿qué ochentosa está Cortina? Me encanta. Vamos a odiar con argumentos, con Daniela Zayeg. Hoy vamos a odiar a Luis Majul. Muy bien, lógico. Bastante odiable. Lógico. Vamos a hablar primero de sus filosofías de vida. De esas ideas que han forjado una mente tan brillante y un periodista tan incisivo como el señor Luis Majul. En primer lugar, él se autopercibe periodista serio. Esto es importantísimo. Esto lo has escuchado que lo dijo alguna vez. Esto lo ha dicho, lo dice siempre y se considera un periodista serio. Periodista serio. Porque tiene información privilegiada. Y esto es lo que ha forjado su carrera. A ver. Voy a sacar algo de los dientes. ¿Es de la cole? No. Qué suerte. La miro a Tali, a ver, para chequear si hay alguien judío. No, no es nada de la cole. O porque hoy tenemos a Tali Goldman con lo que necesita saber de la actualidad. La misión de estar informada con Tali Goldman. Continuemos. ¿Cuáles son los pilares de la carrera de Luis Majul? La reciprocidad. Y él dice que la reciprocidad no es en la vida, es en la industria de la televisión. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le pasa? Él se quedó muy mal después de que se peleó con Mirta Legrán. Ah. Este tema. Que básicamente a él, Mirta, le invitó al programa y él no quiso ir. O va, en realidad le dijo, yo voy a tu programa si vos venís al mío. Ah, ese es histórico. Y bueno, y como que, bueno, no se dio. Y Mirta dijo al aire que él era un estúpido. Uy, uy, uy. Y ahí empezó la debacle de su carrera. Y él hizo una editorial que la vi hoy a la mañana, la volvió a ver hoy a la mañana. Una editorial larguísima hablando de su relación con Mirta Legrán. Y es muy triste lo que él hace en su programa, que es, no tiene graf. Tiene graf y aparte tiene como otra cosita al lado, otro textito, donde pone como frases que él quiere resaltar. ¿De Mirta? De todas las editoriales que él hace. No era mi caso. Se autocita. Sí. Se autocita. En el caso de la de Mirta decía, amo a Mirta. Respeto mucho a Mirta. Creo que Mirta es una diva de la televisión. ¿Por qué se asustó tanto con Mirce? Y tuvo mucho miedo. Él es bastante cagón. Hay que decirlo también. Hay que decirlo. Hay que decirlo. ¿Vos sabés que una de esas editoriales una vez fue dedicada a mí positivamente? ¿Qué decía de vos? Sí, que había visto la especial. Terrible. Yo pensé que ahí se acababa mi carrera. No. Que había visto la especial de Netflix y que le había parecido bárbaro. Y hizo una editorial sobre eso. Terrible. Dije, yo ahora no puedo... ¿No se puede odiar ahora, Malena? No, no. Sí, sí. Sí se puede odiar. De hecho, me invitó a su programa y yo le dije, no, de ninguna manera tenemos... ¿Qué audio tenés? A ver, escuchemos. A ver. Yo sé que va a generar un poco controversia lo que voy a decir ahora, pero eso es porque me sucedió. Hace poco vi el monólogo de Malena Pichot, una artista provocadora y muy controvertida. Ese monólogo, ese show de stand-up que recomiendo observar y escuchar, más allá de cualquier prejuicio, en Netflix se llama Estupidez Compleja. Carita chica. Carita chica. Lo recomiendo, pero sobre todo a nosotros, a nosotros, los varones, a nosotros, los machos que nos creemos modernos y superados. Hay machos de todo tipo. Está bien lo que dice. Yo formo parte de una categoría que me creo, me creo moderno y superado. ¿Qué? Malena Pichot nos habla, por supuesto, a los machos que nos creemos ultramodernos y superados. Es verdad lo que dice. Pero ¿sabés qué? También te interpela a vos, que sos mujer. No puede ser como hablado. A las mujeres que fueron criadas para obedecer y complacer. Sí. A las mujeres que fueron abusadas de manera explícita o implícita, simplemente porque en su momento no pudieron hacerle entender al macho de turno, moderno no, que no es no. Chicos, el análisis es bárbara. O sea... Bueno, la verdad va a ser difícil abordar con información a Luis Mascuay. No, pero esto es... Porque es muy correcto el análisis que hace de Estupidez Compleja. Es muy correcto y es un momento de confusión para todes. De dos. Porque la verdad que ha hecho muchas cosas horribles. Pero eso lo hizo bien, Dani. Esa parte la hizo bien, Dani. Esto fue un antes y un después, la verdad. En la carrera de Majul. Pero bueno, después de ver Estupidez Compleja no cambió sus pilares. No, no, no. Imagino que no. Y él sigue diciendo que sus convicciones no las va a dejar adentro de un estudio de televisión. Esto lo dijo particularmente... Son frases famosas, ¿eh? Una frase muy famosa cuando se reunió con Alberto. Cuando Alberto todavía era un candidato y no era el presidente de la República. Y tituló, voy a entrevistar a Alberto Fernández. Hagan memes. ¿Por qué él es un periodista provocador? Buah. Hagan memes. Hagan memes. A los haces vos si querés ser provocador. Hagan memes es después de la... No podemos hacerlo antes, Maju. Él le estaba pidiendo que hagan memes de él como con una camiseta de la Cámpora. Ah, como de panqueque. Claro. No era mi caso, ¿eh? Fue linda esa semana que todos empezaron a dar vuelta. Una semana impresionante. Dijo, efectivamente, yo estuve con Alberto Fernández y estuve en una reunión con él solo en una oficina durante mucho tiempo. Casi una hora. O sea, este tipo de pavadas le dan la vida a Luis Majul. Le dan la vida a tener la nota, le dan la vida a tener mucho rato por el entrevistado. Es mucho lulo de lo que es él mismo, de tener una nota. Y en el mismo tuit ponía, ¿por qué lo voy a entrevistar? Porque soy periodista. Serio. Bebitas. Otro de los ítems que, bueno, que lo han acompañado durante toda su carrera es la idea de mirarse al espejo. Sí, claro. Él dice que no le gusta mirarse al otro día en el programa porque se ve raro, como no... Como lo vemos todos, sí. Claro, como que se encuentra su voz algo extraña, pero que espera un par de días y después lo vuelve a ver el programa. Y ahí ya sí. Comprende que tiene que escucharse para verse y chequearse si tiene que mejorar algo. Dice que sigue teniendo esas cosquillas en el estómago, que no es un necio y que comprende que las mismas marcas de los infinitos errores que cometió lo hicieron tener y acumular algo que se puede resumir. ¿Sabés en qué palabra, Malena? A ver. Genialidad. Oficio. Oficio. Qué vuelta que dio para decir que tenía oficio. Soy la misma persona y periodista que hace 20 años. Eso no sé si está tan bien. Pero con 20 años de oficio. Es bárbaro. No, porque esto va a evolucionar también en 20 años y haber aprendido más cosas. Bueno. Las preguntas de Maju son malas en general. Se caracterizan por pregunta corta. Y boba. Y medio pavota. ¿Y vos por qué? ¿Te fuiste para allá? ¿Y esto por qué? Vamos para acá. Vamos para acá. Pregunta corta y poco concisa. Sus editoriales son muy fáciles. Eso estaba viendo. Eso hay que decirlo también. Como bien oraciones cortas, sujeto prededicado. Preguntas fáciles. Bien para que entienda todo el mundo, bien clarito. Y si no te queda claro, aparece el graf y también ese textito aparte. Claro. Para reforzar ideas. Hay, reforzar ideas. Preguntas fáciles. Bueno, muy de Planeta de Fantino. La verdad, no sé si es mucho mejor periodista que Fantino. No, no, no. Él está muy orgulloso también de la panquequeada que hizo porque la disfraza de autocrítica. Uy, qué fuerte. En dos momentos importantes. Después de Las Pazos, él sale a decir que había un empate técnico. Y ahí queda como un pelotudo porque Las Pazos había una victoria abrumadora. No era mi caso, ¿eh? Y después de las elecciones ya, bueno, ya no se podía sostener y dice esto. Para vos que me conocés desde hace tiempo y para todos mis compañeros también, para no ser incoherente y poco honesto, tengo que hacer también una profunda autocrítica. Yo, por lo menos, sé que muchos otros también. Los que hagan los otros es cuestión de los otros. Pero yo, yo, no llegué a dimensionar en toda su envergadura e intensidad el daño que el ajuste, los tarifazos y la política económica en general, le terminó haciendo a vastos sectores de la clase media y también a los más pobres. No lo llegué a mensurar. No es una justificación, es un razonamiento. No se dio cuenta, Danila, él es buen periodista, pero no pudo darse cuenta de lo que estaba pasando. Es raro lo que le pasó. No llegó a darse cuenta de lo que pasaba, nada más. No es tan grave, no es tan grave, no dimensiono. También es verdad que Macri le había dado en pauta para su página de mierda, que es luismajul.com. No digas así, bueno, ya. Algo así como 14 millones de pesos a través de 300 contrataciones que estaban tituladas como de urgencia a su página de mierda y quizás por eso bancó tanto el gobierno pasado. Quizás por eso, Dani. Quizás por eso. Quizás está relacionado con eso. Vamos a repasar algunos de sus orgullitos de su carrera. A él lo que más le excita es que es tener famosos en el programa. Es cholulo, ¿eh? Es cholulo. Es cholulo. Él dice que han pasado los políticos, deportistas y figuras de la televisión, esto es lo importante, lo de la tele, los personajes más influyentes del país. Bimbo Godo. Sobre todo Bimbo Godo. ¿Valera no se animó? ¿A qué? A ir. Bimbo Godo tampoco se animó. ¿Qué dice? Parece que Bimbo Godo... A mí no me invitó. Y yo no fui. Bueno, ahora quieren ir o matar. No, a mí me invitó a la radio... Me estoy sacando los pelos del gato. Me invitó a la radio o ni siquiera a ir. Me parece que a... Un móvil. Sí, como a salir por teléfono. Ni siquiera me invitó. Tanto que le gustó el show. Qué raro. Qué raro. Y él dice que no es de casualidad que han pasado todas estas figuras por su programa, sino que es fruto de un trabajo insistente de producción. Esto es él quemándole la gorra a tipo cuatro chicos de 23 años todo el fucking día para que llamen y llamen gente. Entre esta gente que él ha conseguido, está muy orgulloso de la entrevista que le hizo a Néstor, que fue mientras Néstor era presidente. Fue una de las últimas... Esto es lo que dice Majul al respecto. Una de las últimas entrevistas que dio mano a mano con un periodista antes de cortar su vínculo con la prensa. Y donde decía que le gustaba el periodismo crítico. Entrevisté a todos los presidentes en ejercicio de poder menos a Cristina Fernández. Esto es algo que le duele muchísimo. Que Cristina no le haya dado la puta nota. A ella la invité, pero nunca aceptó. Tenía sus razones, pero yo nunca dejé de insistir. No llores. Muy pesado. Entrevistó a Néstor dos veces. Esto le da la vida. Entrevistó a Dualde, a De La Rúa, a Carlos Menem y a todos los políticos que fueran importantes los entrevistó. También entrevistó a Maradona en la época, en el 2001, en la época de Maradona Cuba, toda esa época. Y al respecto dijo que era uno de los momentos más difíciles de Maradona. Y que en la nota habló de su hijo italiano Diego Junior, que ahora ya está, tipo, en Tinelli. Te hago un paréntesis, hablando de Maradona, las escenas de fiesta de Coppola. No sé qué es eso. Bueno, si no las vi, fue trending topic. Ay, no sé. Estuvo en una fiesta que, quiero ir, nada más le digo. ¿De quién? Una fiesta. A la que da ganas. Busquen Coppola, que les va a aparecer la última fiesta en la que estuvo, que decís, si así lo queda Maradona, lo entiendo todo. Sí, mostrame, mamá. También entrevistó a Charlie García en el 2007. ¿Quién no? La verdad que no es un... Acá no hay un orgullito, un lujo. Le habían suspendido el recital por presentarse cuatro horas tarde a Charlie. Y lo fue a buscar todo el mundo. Pero Luis Majul lo consiguió. Se tapaba la cara con un suéter, explicó que le había pasado esa noche. Y por qué la cabeza le funcionaba como le funcionaba. Y hacía esas cosas. También entrevistó a Messi en el 2018, el año del Mundial. Dijo que es difícil entrevistarlo, incluso para los periodistas deportivos. O sea, que su entrevista fue una mierda. ¿Todas estas entrevistas consiguió a todo el mundo? Sí. No hace que lo diemos mucho esto. No, no, lo que hace que lo diemos es que él está muy orgulloso de esta pavada. Bueno, no, ha conseguido a Maradona, a Charlie, a Messi. No es tan bueno. Pero Dani, ¿cómo? No, no es tan bueno. Ahora dice que consiguió a Beyoncé. No consiguió a Beyoncé. Bueno, no. Bueno, ¿algún ítem más para odiar? A mí lo que más bronca me da es que escribió un artículo explicándole a los periodistas cómo entrevistar presidentes. Sí. Y ahí decía que no había una sola manera de hacerlo y que cada uno haga lo que sienta. Bueno, que vivo. Bueno, no hay nada ahí. No hay nada. Bueno, muchas gracias, Danila Zayeg. La verdad, Danila, algo picante de su vida, pero no tenés. No lo estamos odiando. No lo estamos odiando, Danila. No funciona. Ya ven.